Tienes miedo Jajaja Te lamento Tienes miedo Tienes miedo Cada vez que vengo tirando la rima Date cuenta que yo vengo liso No podes hacerlo como yo Cada vez que vengo hoy en el micro Date cuenta que yo te la improviso Piso, piso, nando date cuenta Me parece que ya vos te descuartizo El batalla de exhibición Chapón y tu corazón queda puesto en el piso Piso, a la pana mira como clava la palabra para el paraíso Mira cada vez que vengo acabando rima Date cuenta que vos no me vas a poder pasar Cada vez que venga la venga la va No podes rapear sala Me ve, 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 no podes a cagar La cagaste para mi no pasa Mi freestyle no va a acaparar ni parar Ni acá es rip y así te voy a fusilar No te encuentras esta técnica La te encuentra un fusil para humillar No podes rapear contra mi esto humillar Derrimas Por eso vengo en cada esquina Y mi esquina que lo para porque yo tengo vital Al margen de que se lo trae a mi estilo ¡Bravo! Bo 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 Booga ¡Billanceada! Dale y va a llegar LCD, T15 Si, Superman No di para cara pero para el papá te hizo Hijo de mil putas para algo hizo Este pelotudo que no puede hacer nada viste como loco Solamente te digo que en el piso te dejo y lo piso Como todo piso, pero vos querías hacerlo si total tu pie se eriza Después se enliza Miento, miento, toco para Elisa La resconcha de tu madre vos me quieres ganas Pero no me importa porque es tu novia para Elisa Este pelotudo es lisa, pero no me importa Es un bajón que no toca el saxofón Pero no me importa porque solamente es un cagón Y no zafa porque después es solo una jirafa Yo en gira con jiji, jiji ya no zafa Después toco el redon Rito de ricota, no la cota Rin, 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 vos no estás en el rin, king Este piloto no la cota, explota Tonta, vos me querés ganas pero ya no lo apronta Este pelotudo dice que está en el arcota jando Pero no puede sumar vos porque la pelota va con comba Ondas sonoras Como la del murciélago y este pelotudo Quiere rafiar y después no va a hacer nada porque no puede Salar al humedano, yo voy a nadar Este océano, vos querés ganarme pero sos un huérfano Besate bajo el murciélago Un gran aplauso ¡Vuelta! ¡Vuelta! Slashers, 49 segundos ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!